que tal amigos yo soy science y sean bienvenidos a mi canal una vez más en esta ocasión les traigo una colaboración con dani arts en esta colaboración decidimos hacer un dibujo de la fusión de keo y caulifla la cual se llama kefla o kefura dani se ha encargado de hacer line art y a mí me ha tocado darle color al dibujo dani no tiene un canal de youtube pero les dejaré su cuenta de instagram para que vayan y lo sigan sus dibujos son muy limpios y muy buenos además de que en este dibujo he usado por primera vez los faber castell les iré contando más conforme vayamos coloreando sin nada más que decir comencemos con el vídeo como vivimos muy lejos de cada uno dani me mandó una fotografía de su dibujo para que yo la imprimiera y así poder colorear el dibujo cuando lo hice debido a la calidad en que se miraba en tamaño grande he tenido que pasarle la pluma por encima para remarcar bien las líneas éstas se miraban borrosas porque fue una impresión en un tamaño algo grande también recorte los bordes de la hoja ya que estos no eran parte del dibujo como les dije anteriormente esta fue la primera vez que usé los faber castell la verdad estaba nervioso por usarlos pero al mismo tiempo tenía presión para terminarlo rápido pues en unos días me iba a ir de vacaciones y quería terminarlo a tiempo pero no puede terminarlo a tiempo y es por eso que están viendo este vídeo hasta ahorita tuve una complicación usando estos colores y es de que no sé por qué me dejaba muchos puntitos blancos en el coloreado por más que le pasaba el color era muy difícil deshacerme de ellos lo que pienso es de que mi hoja no está indicada para el tipo de color que son los faber castell de hecho tampoco es la hoja correcta para los prismacolor premier pero como estos otros colores son grasosos no se notan mucho los puntitos blancos como los faber castell fue bastante frustrante no poder deshacerme de los puntitos blancos si ustedes tienen un tipo de hoja que sea muy buena para los faber castell me gustaría que por favor me dejaran saber cómo se llama en la sección de comentarios para poder aprovechar mejor los colores se los agradecería mucho como ya saben yo no acostumbro a hacer fondos así que sabía que no me iba a quedar del todo bien pero bueno primero pinté las rocas con tonos de reflejo del cielo por lo cual tendrán un tono verdoso aquí podrán ver cómo utilice los colores el negro fue muy importante para darle profundidad en las rocas la verdad que de algo decepcionado conmigo mismo porque siento que no pude sacarle mayor provecho a estos colores tan buenos no sé si sea el tipo de hoja o si sea yo que no sé usarlos bien pero sé que hay algo mal seguiré practicando e intentaré con otros tipos de hojas para ver si esto queda solucionado y y Para el fondo he utilizado los mismos colores que hice en las rocas Pero aplicando estas figuras Les repito que no tengo experiencia haciendo fondos Pero hice lo mejor posible Esto me llevó bastante tiempo terminarlo Hasta se puede ver como mi hoja se ondula de la presión que estaba usando con los colores de madera Mientras seguimos coloreando vamos a mandar algunos saludos Saludos para Grady Halo Psycho7789 Mister Jera Samuel Art Robert Tutoriales Parodias Dragon Ball Mauricio Bedoya Sebastián Duque Murcia Angélica Segovia Cristian Martínez Joel Iván Lara Mata Dibújame Master Clismar B. Jarano Caballo de F.U.C.K. Jorge Espinosa Que Dibujo Tu Dibujarte Isma Díaz Salinas Bone Productions Carlos Dorantes Pollito Dibuja Mauricio Olvera Mariano Chávez Ángel Batistar Martín Troide 28 Miguelito Patata Francisco Alejandro González Perris YTV Goten Super Saiyan Blue Rodrigo Limachi José Guadalupe Castillo Sánchez Explosión Android Majin Broly Art Y saludos para Darkmoon Esparce Mariano Chávez Juzo Juzko at Mariano Chávez Con una pluma de pigmento blanco voy a agregar los rayos de su ki, para esto voy a hacer dos tipos de rayos, estos gruesos que estarán viendo ahora mismo y unas líneas diagonales muy pequeñas y delgaditas. Y bueno amigos, esto ha sido el dibujo, así me quedó el coloreado con los Javre Casteo, les repito que esos pintos blancos, siento que la hoja no me dejó aplicar lo máximo de estos colores, estoy muy seguro que hubiera quedado muchísimo mejor el resultado con el prismacolor, pero bueno como ya les dije, quería que este dibujo fuera con puro Faber Casteo y como les dije, si saben ustedes de algún tipo de hoja bueno que sea aparte de la opalina, me gustaría que me lo dejaran saber para yo poder comprarla y usar estos colores al máximo. Pero bueno amigos, este ha sido el dibujo de Kefla o Kefura, espero que les haya gustado, les doy las gracias a mi amigo Danny Arts por hacer este increíble lineart, ya saben que su Instagram va a estar en la descripción de este video para que vayan y lo sigan. Y bueno, sin nada más que decir, yo me retiro, soy AG Sainz y nos vemos hasta la próxima, adiós.